Venía un palenquero con tronco de ganas de ensuciar por toda la vía. ¡Epa! Como yo abra la tapa, se me sale. No vio a nadie, le cogió una bolsa esa olímpica, le pegó aquí, ¡pa! Mancoyó la bolsa, se bajó el pantalón, no vio a nadie. ¡Pum! Salió con la bolsa de la mierda así. En la olímpica estaba una vieja comprando dos kilos de carne, dos kilos de carne. La puso y cuando fue a coger la ropa, ¡ay, se robaron la carne! Y se asomaron en la puerta, venía el palenquero con la bolsa de la mierda así. ¡Esa es! ¡Pésenla! Kilo y medio. ¡Se robó medio kilo! Lo metieron en la cárcel aquí en el bosque. Duró siete meses. Cuando llegó a Palenque, dicen los palenqueros, ¡ay, cómo está Barranquilla, que Barranquilla está jodida! Ya que no eche dos kilos de mierda completica, lo encanan. ¡P Davies! ¡Papá! 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 ¡Gracias!